Bueno, trabajador Ok, aquí hay que acercar Cola, pues con este Ok, nos tocó reparar Somos ingenieros Ok, nos va a atacar mangle Por lo que vi Ok, vamos, que tal nos va Se me estaba cargando Está muy grande esto Oh, pero ahorita son más Chicas no pueden ver esto ¿Qué? ¿Y ahora? Ah, no, no, no Bienvenido a Vet Repair Es decir, es la reparación de los conductores Es decir, es lo más cómodo Cada centro de los conductores está preparado por 72 grados Todo el momento Las cuatro átivas de indicador Las cuatro átivas significan que tenemos un sistema de ventilación bien funcionado ¿Qué es? Tu laba de cabeza debería protegerse de cualquier críter que hubieran desplazado en los conductores Como técnico certificado, deberías necesitar ninguna instrucción Pero en caso de una emergencia Es importante recordar que como técnico de venta Debes intentar Me jodí ¡Sácate! ¡Eh, yo no estudié para esto! ¡Eh, yo no estudié para esto! ¿Y ahora? ¿Van hora ahora qué pasa? Ah, ahora son otra habitación que me van a atacar ¿Me lo apagas otra vez? Rojo Verde Amarillo Rojo, verde, amarillo y azul Ok, lo hicimos Es el primer nivel de vagina ¿Ya? ¿Fuerto? Perfecto, 72 grados Buen trabajo, ve a ti la próxima vez ¿Ya fue todo? ¿Ya? Ah, pues Ah, pero es que corto Ok, este se me hizo muy corto Hey, encontré el pool, Hughes Aquí no hay tiempo, hay que ser como buen ingeniero que somos No hay tiempo, no hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Bienvenidos a Circus Baby's Entertainment and Rental Ha sido 0 días desde el último incidente Los reparos de ventilación de emergencia pueden ser necesarios para alcanzar la habitación de la habitación en subbasement G We apologize for the claustrophobic accommodations of the secondary service elevator But the comfort of the main elevator is well above your pay grade Now, let's get to work Oh, no me pagan lo suficiente para hacer esto Ok, no me tengo que preocupar aquí atrás Estas son las tres zonas que me tengo que preocupar Ah, ya se acabó la música Esta zona no me tengo que preocupar, supuestamente ¿Cuál estaba? Sí, les voy a abrir primero Oh, Dios Sale adentro, puto Ok, es esta Oh No me va a atacar Estoy a un techo, no me van a atacar ahí Ok Creo que le tengo que picar Ok, ahora este 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 Puta madre Este Puta madre Puta madre Oye, ¿me sellaron mal, no? ¿Soy yo o me sellaron mal? Uy, espero que no sea yo Ok, aquí Hostia Tuku 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 Ok, esto es todo fácil Eh, es todo fácil Ya, digo que está fácil Y ahorita me vienen a matar Ya nos cargo la chingada Ay, no ¿Quién fue el peleo que dijo que estaba fácil? Eh, para matarlo Yo Morro Vamos a morir, ¿verdad? Un poco más Ok, rojo Este Este, este ¿Y este cuál es? Este Esta Sí No, 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 no. ¡Ah, te comodieron! Ay, que joder me están metiendo ahora Ay, chepo y no, porque por la madre quiero hacer otra vez esto Ay, morro, mi compo debe estar yéndose a la verga Ojalá no me vaya mal, ¿eh? Cáiga, chepo, por favor, que diga Mira Ojalá que haya chepo y aquí yo bailando Tengo que buscar las piezas por lo que veo Ah, ahora me da una grande Esta grande va para acá Ok, esta chiquita para acá Y ocupo otra chiquita Ahí está Ay, puta madre Ok, ahí está Ya está, ¿no? Ok, no, no más me dijo Hola, ¿cómo estás? Te saludo Y se piró Se piró, no más se dijo Hola, ¿cómo estás? Y ya, se fue Estos animatronicos de hoy Ni me acuerdo cómo se llamaba ese güey Sale en el 4, pero no me acuerdo cómo se llamaba Sepa cómo se llama si saben ¿Cómo se llama? Es que tiene un nombre Sí, 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 quién es sale en el 4 Es la combinación de todos los animatrónicos y sal... el muerto de la familia se convirtió en el rey no hay un muerto pero no hay un muerto y ya lo sabe se salen se salen de de la hijo de la familia se salen se salen 1, 2, 3, 4 ahora digo yo oh yo veo Uy, esta me gusta Apareció ahí el cabrón No me acuerdo como era encima Lo que decía, salía del cuerpo del hijo de Michael, creo que se llamaba Uy, que es esto Hola, como estás Ok, ya veo Aquí sí, como dice la chaviza Ahora se tiene que abrir este No sé qué se está quemando, no te voy a mentir ¡Hostias! ¿Lo matamos? Bien hecho Uno perfecto, nos vemos ¡Lo ganamos! ¡Lo quemamos de la verga! ¡Lo quemamos! ¡Ganamos! ¡Y ninguna muerte! ¿Verdad? Ah, el velo y morí una vez Me gané un tofu Dice Dios ¡Ni buena muerte! ¡Me morí!